Música Frente al reciente proyecto de ordenanza 010 presentado por la nueva diputada del Meta Lucy Fernanda Tamayo con el apoyo de los diputados Henry Ladino y Geonei Zanabria que pretendía institucionalizar el día de orgullo gay para todos los municipios del departamento del Meta líderes eclesiásticos de Acacias fijaron su posición llama la atención precisamente porque no es de orden prioritario aquí en Acacias tenemos cantidad de situaciones que verdaderamente son importantes está la carretera en doble calzada Villavicencio problema de desempleo, problema de vivienda, problema de salud cantidad de situaciones que se nos están presentando no es una prioridad, ¿cuáles son las prioridades para nuestra sociedad? una de las prioridades es lograr trabajar para que la familia se fortalezca el padre César Augusto Chauz aclara que su posición no intenta discriminar no se trata de desconocer derechos sino de darles el debido puesto que merecen sin embargo los líderes opinaron sobre las consecuencias que podría tener la oficialización de este día en el departamento como lo han titulado el orgullo gay no es orgullo ser heterosexual pero si es orgullo ser gay comienza a generar una mentalidad en los niños y en los jóvenes de exaltación justamente de lo que es diferente en estos momentos eso podría generar descomposición, más descomposición social porque sabemos muy bien que nuestra sociedad lo que necesita es reorganizar su parte espiritual aunque las consecuencias no son sólo de carácter espiritual también de carácter económico el orden económico está que el departamento al oficializarse debe contribuir a esta celebración que no es de toda la comunidad departamental sino de la comunidad LGTB de esta manera se presentan las primeras reacciones a la ordenanza 010 presentada en días pasados por los diputados en la asamblea departamental del Meta Nocio Opinión TV, imagen de Acacias